Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Pisces? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen le doy la bienvenida. Les pido que chequen el contenido del canal y si les interesa se suscriban, activen la campanita, le den me gusta, me comenten, interactúen con el canal Pisces. Vamos a ver qué energías vas a estar manejando a partir de que te llegó esta lectura, Pisces, ¿sí? Ya sabés, son energías generales, no son personales, si te resonan las tomás, las decretás, las manifestás y si no las soltás, ¿sí? Vamos a empezar con un mensaje del oráculo del universo para vos, Pisces, quedate ahí que ya, ya, ya empieza tu lectura, no te la pierdas. Vamos con un mensaje del universo, ¿sí? Para abrir tu lectura, Pisces. Pisces de sol, luna o ascendente, ya sabés que podés chequear tu luna y tu ascendente para complementar esta lectura, ¿sí? ¿Qué te dice el universo, Pisces? Voluntad. Conecto con la fuerza y voluntad para elegir lo que deseo, comprendo que tengo la libertad de actuar y hacer lo que tenga que hacer para lograr los resultados que espero. que así sea, si es y así será, hermoso mensaje para vos, Pisces. Retrocedelo y volviel a escuchar, que es buenísimo, ¿eh? Vamos a ver los ángeles que te dicen. Valoración, Pisces. Valora lo que te rodea, sé feliz con las cosas que tienes y pronto recibirás lo que buscas. me encantó. Vamos con los arcángeles. Vamos con los arcángeles. Seis de Gabriel y diez de Rafael. Seis de Gabriel para vos, Pisces, a ver. Felicidades, te dice. Has realizado un trabajo excelente. Es el momento de comenzar el siguiente proyecto. Premios, becas y ascenso para vos, Pisces. Hermosísima la energía. El diez de Rafael, otra energía maravillosa. Tu vida está repleta de amor y bendiciones. Relaciones armoniosas con tu familia. Felices para siempre. Qué linda la energía del diez de copas. Sí, el diez de Rafael. Vamos. Bueno, vamos a ver qué dicen tus guías. Para dónde sale orientada tu lectura, Pisces. Qué consejos tenés que recibir. Quédate hasta el final que hay mensajes de los ángeles del amor y de los ángeles para cerrar esta lectura maravillosa. Estás en un momento en que necesitas tomar decisiones, Pisces. Sí, plena transformación. Con mucha, muchísima, muchísima intuición. Sí, muchísima intuición. Estás sintiendo mucho. Sí, tenés que aprovechar para manifestar. Sí, para lograr lo que querés. Para manifestar en positivo. Para vibrar alto, Pisces. Porque estás con la energía de la sacerdotisa. Sí. Así que la tenés que aprovechar. Esa nutrición tan intuitiva que tiene esta energía. Sí. ¿Para qué? Para hacer la transformación que necesitas. Estás bastante enfocado en la parte económica. Sí. Necesitando hacer movimientos, cambios. Necesitando reactivar la parte económica que te reconozca en todo el trabajo que venís haciendo. Alguna nueva propuesta viene en camino laboral, ¿eh? Para tener un nuevo inicio. Y se va a desbloquear la economía acá con el 9 de oros. Sí, el 9 de oros. Viene un ingreso económico, un aumento de sueldo o una nueva propuesta. No va a ser rápido. No se va a producir de un día para el otro. Ni se va a producir así porque ganaste la lotería. No, no, no. Esto va a ser paulatinamente y a partir de esta transformación que estás experimentando con respecto a lo laboral y a lo económico. Estás observando las cosas desde otro lugar, con más inteligencia, estrategia y friandad mental. No tan emocional en lo que se refiere a lo material, económico y laboral, ¿no? Te estoy hablando. Entonces ahí te cambian las energías, ¿sí? Y empieza a girar la rueda de la fortuna para vos y se empiezan a abrir los caminos. De a poquito, ¿sí? Esto no va a ser rápido. De a poquito se van a liberar todos los bloqueos económicos que tenés para despejar el camino a las nuevas oportunidades que están por venir, ¿sí? En el ámbito económico, financiero, laboral. Pisis para vos. Va a ser todo muy estratégicamente planeado por vos. Así que no te va a sorprender, ¿sí? Tenés que tener la paciencia necesaria y el enfoque para poder revertir toda esta situación económica que ingrese este dinero que está ahí para vos disponible, ¿eh? Las personas de Pisis que están planeando un viaje, un traslado, están las energías súper favorables para hacerlo y es más, hasta creo que ya se quieren ir a vivir a otro país y no quieren volver más. Quieren tener un nuevo bienvenicio, un cambio de vida, un cambio de energías. Ahí, el empezar de cero con todas las cosas aprendidas, con la Carta del Mundo. Se van de algún lugar para dejarse fluir. Sueltan alguna situación para empezar a brillar, a fluir, porque están siendo guiados con este proceso de sanación, Pisis, ¿sí? Las personas de Pisis que están sin pareja, viene una conexión divina acá, ¿sí? Viene una conexión divina. Las personas de Pisis que están sin pareja, viene una conexión divina. La pareja por destino con la que van a conectar de una manera súper cómoda, fluida, divertida y estable, Pisis, ¿sí? Me encanta cómo viene tu lectura, ¿eh? Me encanta cómo viene tu lectura. Las personas que están terminando de sanar alguna relación del pasado, que tienen miedos e inseguridades y todavía no pueden relajar la cabeza y siguen pensando en esa persona, tienen que tratar de hacer meditación, de hacer sanaciones, de conectar con su interior. Háganse reiki, traten de limpiar todas esas energías, porque en el futuro acá hay un nuevo inicio en el amor. Pero si no terminan de limpiar las energías del pasado y sueltan el pasado, mientras permanezcan apegados y aferrados al pasado, no van a dejar espacio para que llegue esta nueva propuesta y ese nuevo inicio en el amor. Traten de equilibrar las emociones, no tantos altibajos emocionales, que un día están pum para arriba y otro día están pum para abajo. Traten de hacer terapias y trabajitos para equilibrar sus energías, alinear los chakras, ¿sí? Y poder hacer una limpieza emocional, Pisis, ¿sí? Ojo con los engaños, las mentiras de las personas que tienen en el entorno. Como van a estar con tanta intuición y manifestación, van a detectar a estas personas, ¿sí? Así es que no van a tener problema. Pero presten, presten atención ahí al entorno que hay alguna persona que no está siendo transparente con ustedes, ¿sí? Se viene un festejo en el amor, una celebración a partir de una llamada de una persona del pasado, ¿sí? Que va a ser bastante rápido esto, ¿eh? Es como que después que escuches esta lectura, en dos, tres días ya vas a recibir la llamada, van a arreglar, van a salir, van a celebrar y van a reconectar con esta persona, ¿sí? Algunos puede ser que vayan por una relación estable. Y otros que sigan así, viéndose de vez en cuando, porque conectan con esta persona y la pasan bien, ¿sí? Como viene del pasado, capaz que están un poquito en la defensiva al principio, pero después se les va a pasar y la van a pasar bien, Pisis, ¿sí? Vamos, vamos a ver qué dicen los ángeles del amor. Niños, su vida amorosa se ve influenciada por niños. Seguro que es ella, te dicen los ángeles del amor. La pareja que está buscando es alguien que ya conoce. A prestar atención. Vamos a ver qué dicen los guías. La amabilidad cuenta. La tranquilidad no es un defecto y comprenda su cuerpo. Vamos con los angelitos. A ver qué les dicen a Pisis, los angelitos. Qué energía le van a aportar. Yo soy el ángel que baja para darte la solución que tanto buscas. ¿Sabés lo que tu corazón necesita? Te dicen. El cielo me envía para dártelo. Vamos a ver qué es lo que te va a dar este ángel, Pisis. Coraje y decisión. Me encantó. Coraje y decisión te va a dar este ángel. Vamos a ver con qué signos vas a estar conectando a partir de que te llegó esta lectura. Ya sabés que son lecturas generales, no son personales. Si querés una consulta personal, te comunicas conmigo y hacemos una lectura privada por videollamada de aproximadamente 60 minutos. Vas a preguntar todo lo que se te antoje y aclarar todo lo que quieras, Pisis. Te comunicas al WhatsApp que está en la caja de descripción. ¿Con quién vas a conectar? Mujer Virgo, Hombre Sagitario, Mujer Tauro, Signos de Fuego, Ariely Sagitario, Mujer Cáncer, Mujer Acuario. Vamos a ver con qué letras vas a conectar a partir de que te llegó esta lectura, si te resonan las tomadas, si no las soltabas. ¿Sí? Son lecturas generales. H, no, perdón. I latina, H, W, J, Y, B, larga, P. I latina, H, W, J, Y, B, larga y P para vos. Pisis, te quiero, espero que te haya resonado la lectura, que puedas manifestar todas estas cosas maravillosas, estas energías divinas que te salieron en esta lectura, ¿sí? Te quiero, te mando un beso gigante y nos vemos en la próxima. Te mando un beso gigante y nos vemos en la próxima.